Hola, Filimón, ¿cómo estás? Bien, aquí, comiendo. Mira cómo estoy. Estoy bien chanchito, estoy bien gordito. Gracias a Dios y a ti. No, pues qué agradeces, hombre. Siempre me das de comer a diario, a manos llenas. Oye, Filimón. ¿Qué pasó, mi voz del rancho? ¿Qué te traes por ahí? ¿A dónde vamos a ir? ¿O a dónde me vas a llevar? Pues fíjate que mi hijo David me anda arreglando acá el piso. El piso ahí de mi fogoncito, de mi ranchito. Lo anda poniendo este. Con una escoba le anda acomodando. Lo anda medio emparejando del mismo barro o lodo que hay allí para que se mire bien. Ay, mira. Ese Davidcito, el bicho, es bien inteligente. Voz del rancho. ¿Pero qué crees? A ver, dime. ¿Dime qué? Pues este, te va a preparar, te va a poner la silla, todo porque nos vamos a ir al cerro. ¿A poco sí? ¡Yupi! ¡Yupi, yupi! Este, déjame, como mis cañitas, esto que estoy comiendo, y, ¿y qué? ¿Y ya entonces me llevas con él para que me ensille? Porque él sí me sabe ensillar. Sí, está haciendo unas cosas bien para ti. Algunas modificaciones en la silla para que la carga de leña que vamos a traer... ¿A poco vamos a traer leña? Sí, vamos a... Ay, mira qué bueno. Tú cárgame, tú bien sabes que para eso soy, para que me cargues de zacate, de maíz, y de leña. No más que las personas no entienden, Voz del Rancho no entienden. Piensan que somos de juguete, que nomás estamos aquí, así nomás, pero somos para la carga, mi Voz del... Yo sé que sí. Mira, te voy a poner unos ocho leños, van a ser dos tercios, uno a un lado y el otro a un lado. Pues claro, tú bien sabes que son dos tercios, ¿ok? Y te voy a poner ocho leños, de ocho a nueve leños a cada lado. No, pues échale más, unos treinta, unos treinta, pues yo sí los puedo. Bueno, van a ser ocho, de ocho a nueve leños a cada tercio, así no te voy a cargar mucho. Ah, bueno, pues ahí tú sabrás, pero tú bien sabes que yo puedo, ¿eh? Yo puedo. Y ya dile al bicho, al bichito, a Davidcito que llame, ponga la silla. Deja que termine allá, lo que anda haciendo, y ya te va a ensillar. ¿Está listo? Claro que sí, ya sábanas, ¿para qué cobijas? Ah, bueno, pues entonces, ya, un ratito más, ya que te acabes estas cañitas que estás comiendo y el maíz que te arrime allí. Híjole, pues ya te acabas el maíz, dejate el foro solotes. Pues claro, es el manjar mío, también me voy a comer los solotes porque también nos gustan. Ándale pues, pues ya, te dejo que comas porque el David ya casi está listo, ya va a terminar para prepararte, ensillarte, porque te voy a llevar al cerro. ¡Juppy juppy! ¡Arriba la voz del rancho! ¡Trikka-tra-tra-tra-ra! ¡La voz del rancho! ¡Ra, ra, ra! ¡Tankka sguori machi! ¡Tanankyo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Para que quede ya con las hojas de vástago Que quede ya en tapadito, que se mire bonito Y a disfrutar Qué curioso es este Muchachón para hacer las cosas Una cosa, no lo puedo creer Si se dedicara, imagínese a hacer muebles como este, ¿quién pediría uno? ¿Quién dijo yo? A ver, dígame, ¿quién pediría una banquita así como esta? Yo sé que muchos dirán no, Ángel, yo quiero una, dos, o tres, o cuatro y una mesa de cintas porque están bien bonitas, pero no, la verdad mi respeto, mira, y no tiene la herramienta para hacer esto, David no tiene la herramienta de un carpintero nada, nada, ¿cómo le hizo? ya ustedes sabrán cómo se las ingenua para hacer todas estas cosas miren, como si fuera cemento, miren, pero no es cemento no es cemento fíjense, este davecito es curioso, como les digo, miren pura tierra buena miren pura tierra, como de la sierra es de la que dejó este mollo aquí como echó muchos balastres aquí muchos carros, camiones de tierra pero buena y miren aquí queda todavía la muestra la ceña miren, mi hijo davecito ni siquiera se ensucian los tenes todo lo que anduvo aquí enjarrando y ni siquiera se ensució lo que no es está acomodando la silla del burro la voy a poner unos... que le estás acomodando, hijo? Unos barrotes. Unos barrotes para cuando le pongo la leña. Él lo está reacomodando. ¿De qué va a jalar? Porque es mejor. Este burrito ya es de carga. Así para cuando quiera colgar. Las bolsitas y todo eso. Que quiera uno cargar. Con la madera que le está poniendo. Se colocan bien. Bien a gusto. Vas a ocupar ahora para mararle para acá. Si tienes. O te busco la cuerda que te dije. Míralo. ¿Dónde está la cuerda? Mira, está allá. ¿Dónde está? Para aquel lado. Es una cuerda como para Trump. Pero está gruesa. Allá pegado, allá. En los nopales. Más allá. Se ve que está larguita. Eso porque la reviente. Está bien canijo. Y eso se le queda a la silla O sea que ya no lo tienes que andar quitando y poniendo Eso es lo bueno Dice que los muros eran el medio de transporte Y la otra vez aventó un pasajerío Que sabes Y que barbaridad Miren amigos aquí quedó esto ya Esta es la primera carabina aquí Aquí enfrente ya Para colgar cosas ahí en el medio centro Se quita la silla Se quita con todos esos barrotes Buena idea del bicho Tiene muchas ideas muy buenas Y como les digo Aquí miren lo que hizo aquí Ya lo vi a este arreglado y lo volvió a arreglar otra vez Y fíjense con escoba lo que hizo No es cemento No es cemento Es puro lodo o barro Pero es un barro que no se revienta Miren Que bonito va a quedar aquí Para cuando vengan y nos visiten aquí Y la cabeza Y aquí está la cabeza de plátano Siren Nomás queriendo Ya la cortamos La tenemos que amarrar De ahí Davidcito me llevó para amarrarla acá Para que no esté Ahí voy mijo Ahora sí Ahora sí Mi burrito No con eso Vamos a poner las cosas Ahí bien a gusto Mi fiel limón Mi feli Ya casi lo termina Viene cargado Sí Lo ensillaste bien Lo ensilló Lo ensilló este Mi hijo David Bien apretadito Bien ensilladito Como debe ser Ni siquiera Todo Todo muy bien Aquí Trae una buena carga Entonces el burro puede Ya me dijeron Que el burro es para la carga Para montarlo Y todo eso Ya puede No como no De esa manera Se le va a quitar lo mañoso David Lo mañoso Lo matrero Y todo Así Bueno pues ahí está Bendito Dios Que ya llegamos amigos Eso es todo La bienvenida Que sea Marcos A Santiago A Mateo Y a Doña Linda También La bienvenida El burro Eso mi burrito Que te cuesta Si se fijaron Este La carga Que le puse Este a filimón Le pusimos Cuantos Como unos 6 a 7 Leños Por cada lado 7 y 7 14 Una carga ligera Una carga ligera Porque le falta Al burro todavía Crecer No Le falta todavía Pero llegó Como si nada Como si nada Que barbaridad Una cosa increíble Pero no Cuidado Como ustedes dicen Cuidado Porque Los burros A veces son mañosos Tiene que Usted que Pues Sacarlos Mucho este A pasear Que se cansen Carguenlos De zacate De su leñita De su maíz Todo Para que Se vayan Adaptando Porque Como que No está Muy acostumbrado Así me han dicho Pues vamos a ver Que hacemos De comer Aquí amigos Vamos a arreglar Algo Porque ya me dio Hambre Ay pues ya Casi está Esto Ese chilito Coloradito Con Ay de gallina De pollo Sabe Riquísimo Y con esta hambre Este cansancio Ya sabrán Voy a Este A buscar Un limoncito Este limón Ya está Haciendo Los últimos Porque Tiene una cría Muy Pequeña Prematura De aquí Falta mucho Para que Estén bien Bueno Entonces Voy a Descolgarme Lo que está Por allá Arriba Casi lo está Allí A ver De aquí 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 Se cayó Se cayó Se cayó Antes del tiempo No hizo el favor Porque estaba muy alto Miren Acá me cayó Y para el parecer Este es el último Miren como está Pero hay algo De servir Y algo De servir Este mal Pues ya está Bien calentito Este bien Hervido Pues vámonos A darle Porque Ya no aguanto Más Vamos a echarnos Este Este pescuecito Qué rico Y cara Espérense Me faltó Algo Ahora sí Donde estaba chiquito Ya tengo cebolla Y limón Ay esta cosa Que Es como si fuera Birria Igualito que la birra No hombre Qué les pasa Es hambre Dejé el agua Para acá Para que se la dé El barco Y poder Este Extraer este juguito Y vente Para acá Papá Véngase para acá ¿Cómo que no? ¿Cómo que no quieres venirte? Pero ya te traje Vente para acá Chiquito Con esto Voy a tener Porque lo voy a guardar Este Aquí Este Esto Poquito Lo voy a guardar Este Para el rato Con este Tengo Ya que le echo Un poquito más Ahí está Fíjense Lo pongo aquí Siempre se me olvida Siempre Siempre Se me olvida Que está bien caliente Ahora las tortillas Vamos papá Ahí está Esas brasas Puse la cazuela Pero mire Que había muchas brasas Dije No Mejor A las brasas Véngase para acá Chiquitas Háganle el favor A la voz del rancho Ahí está Qué rico huele Esta cosa Y más con hambre Otras tres Venga Chiquita Otras tres Así De igual manera Ya con estas Podemos empezar Miren Con estas Empezamos Ahí a ver Voy a estar al tanto De aquellas Que están ahí A ver Si no se me queman A ver Si no se me queman Vamos a ponerle Este Cebollita Ay A mí me encanta Mucho La cebolla La voy a poner Toda Véngase Y de limón Vamos Ya nomás Qué chulada Oh Que me quita El gorro A ver Si no se asustan Ahí está Híjole Ahí disculpen Pero Luego dicen Ay don ángeles Agarró el pelo Se iba a comer Pues como les digo Son Este Todo eso es de rancho Es de rancho No es de ciudad No es de allá De unos restaurantes Que diga usted Nombre Ahí vamos a entrar De tecaché Todo bien acá Todo allá Pero no Aquí estamos en el rancho Amigos Y en el rancho Siempre se come Así ¿No gustan? Vénganse Un taquito Para ustedes también ¿Por qué no? Gracias a Dios Tenemos esta comida Que nos da Siempre diario Cuando no Frijolitos Arroz Pasta Como de fideo De estrellitas De semillitas Como de pepino Algo así ¿No? En fin Pero miren ahora Mmm Que rico Mmm Las tortillas Ay mamá Déjame pongo Otras tres Otras tres Vámonos Porque está buena Esta cosa Está buenísimo Está bueno Bueno Ay 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 También calientes Miren Súper calientes Pero fíjense Que Miren No se quemaron Mucho Más buenos Van a estar No No hombre Está rico Sí Yo No Ok Ah No No Pero No otra vez Ay amigos, pues aquí Nunca se acaba el que hacer Si no preguntenle a Marcos Pregúntenle a Kessia Cuando van a su rancho Se junta mucha basura O sea, hojas De los árboles Se junta Demasiado, demasiado Una cosa que De lo que no tienen ni de hambre Y aquí a diario, a diario, a diario Tiene que estar uno Al cien Ya les digo Deje dos tortillas ahí A ver si no se me queman Vaya, no se me quemaron No se me quemaron Este huesito tiene carnita Todavía No se me quemaron Ay La gente se me ha dado Tiene que comer Un saludo A ver si no se me van a ir No se me van a ir A ver si me van a ir Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.